Yo quiero hacer una pregunta a la señora alcaldesa de hospitales. En el pleno, el grupo socialista al completo votaron contra poner escaleras mecánicas aquí en la estación de Vete del Viche. Y ahora viene y dice que hay que cubrir esto, hay que poner escaleras. Es postureo lo que están teniendo por este barrio. Puro postureo. Opción 17, el grupo socialista en pleno votó contra escaleras mecánicas en Vete del Viche. En el año 2008, Zapatero vino aquí a hospitales. No gobernaba los socialistas, Colomacho estaba aquí entonces. No han tenido las vidas, ahora resulta que vienen aquí en plan, oh, qué bueno que somos. No señora, trabajar y menos postureo, simplemente es eso. Muy bien, muy bien. A ver, yo si me permitís le voy a contestar a este vecino. A él y a todos. A él, porque me ha hecho la pregunta, ¿vale? Y lo que voy a... No, pero contesta, porque... Voy a contestar, si os calláis o si respetáis. ¿Por qué no vais a ser mi gente ahí en el periodo? A ver, mira, nosotros estamos aquí para postureo de nada. Si alguien ha luchado, si alguien ha luchado, escucha un poquito, si alguien ha luchado en esta ciudad para que el proyecto de soterramiento de las vías del tren sea una realidad, no serás tú. Gracias. Gracias. Gracias.